Muy chucho de Zambrano, de Meco, digo, Marco Cortés, el presidente nacional del PRI. Pues yo no los veía muy emocionados cuando decía Alito Moreno, si tocan a uno, nos tocan a todos. Yo no los veía muy emocionados. Eso sí, traen la misma narrativa, traen el mismo discurso. Y escuche, por favor, a Jorge Romero, el coordinador de los diputados del PAN. Dice que a Morena no le interesa ponerse de acuerdo. Y a la oposición, ¿qué le interesa, don Jorge Romero? ¿Qué intereses están defendiendo? ¿Los extranjeros, como en el caso de Iberdrola, durante la reforma eléctrica? Y ahora que se va a la discusión de la reforma electoral, ¿qué están defendiendo? ¿La coalición X? Pues obvio. Vea y escuche lo que dice el coordinador de los diputados del PAN. ¿Quién te pedimos qué es lo que se espera y cómo van a llegar a este diálogo? Pues, nosotros estamos listos, de verdad lo decimos más allá del discurso, a trabajar por todos los temas que le ocupan al país. A nuestro juicio, los temas que le ocupan al país es la economía de la gente, la salud de la gente, la seguridad de la gente. Como siempre lo hemos dicho y como siempre lo ha hecho el PAN, y estoy seguro que la coalición. ¿Estamos dispuestos a dialogar y platicar? Pues claro, pues claro. Es que no es que sea una concesión graciosa nuestra. Es la razón por la cual nos pagan. Es nuestra obligación tener que ponernos de acuerdo. Quizá, y también lo decimos, una de las razones por las cuales no hemos podido ponernos de acuerdo es porque quien tiene una mayoría no le interesa ponerse de acuerdo. Porque sabe que tiene una mayoría y entonces pasa. Se pasa. Usa y abusa de esa mayoría. Nosotros esperamos que en este nuevo periodo, ahora sí que en la mitad de esta legislatura, ojalá y todos, empezando por nosotros, pero ojalá y quien tenga la mayoría también esté dispuesto a escuchar. Lo que tenemos que decir, los que no obedecemos priorísticamente al presidente en todo. Haremos muchos mexicanos que tenemos otras cosas que decir. Ahora resulta. Bueno, pues ¿por qué no debaten con seriedad las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador? En lugar de andar anunciando paros legislativos y estas estupideces que anunciaron en algún momento y que después los llevaron a recular. Bueno, deje.